Hasta aquí llegamos, compañeros, antes de Mayacobá, esta persona de azul, ¿quién sabe quién es con un vehículo particular blanco? Es el que al parecer está coordinando el bloqueo. Hay una patrulla de seguridad pública adelante y por lo visto no hace nada. Aquí está el taxi, aquí adelante el 3897, está totalmente atravesado para que no haya paso. Aguas, los que tienen, lleva gente a bordo para el aeropuerto, tomen precaución.